Mi amor, no más tuyo es Porque se va acrecentando Y entre más besos tus labios Mucho más me van gustando Mi amor, no puedo medir Es como el mar tan inmenso Que nadie sabe sus planes Porque es muy grande y extenso Tu amor de ti no saldrá Lo tengo bien incrustado Y en vez de quererte menos Estoy más enamorado Mi amor es como el cristal Es limpio, puro y sincero Como las aguas que nacen De las entrañas del suelo Tu amor de mí no saldrá Lo tengo bien incrustado Y en vez de quererte menos Estoy más enamorado Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos